En la tibieza de una noche oscura nos amamos, en un lecho de rosas sin espinas fuiste mío. La gente dice eso es pecado, pero un pecado de amor es sagrado. Porque te quiero y me quieres, porque los dos nos queremos, y seguiremos unidos, aunque nos llamen perdidos. ¿Qué saben ellos de amores, si nunca los han tenido? ¿Qué saben de corazones, que aman y dan cariño? No saben nada de nada, y los llaman los perdidos. Porque te quiero y me quieres, porque los dos nos queremos, y seguiremos unidos, aunque nos llamen perdidos. ¿Qué saben ellos de amores, si nunca los han tenido? ¿Qué saben de corazones, que aman y dan cariño? No saben nada de nada, y nos llaman los perdidos. ¿Qué saben ellos de amores, si nunca los han tenido? ¿Qué saben ellos de amores, si nunca los han tenido? ¿Qué saben ellos de amores, si nunca los han tenido?